Hermanito, patria, son tantas cosas bellas Como aquel viejo árbol que nos habla en cueva Como el cariño que guardas después de muerta abuela Patria, son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio Y eso es ver a esa morena Que lo que lleva en el alma Todo aquel cuando se aleja Solo martiré que grita bandera Bandera, 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 bandera No memorizar No memorines de lección